Bruna, Bruna Bruna, Bruna, Bruna Bruna, 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 Bruna Negra María, negra María que abriste los ojos en carnaval Bruna, Bruna murió María y está en la cuna Se fue de día sin ver la luna Cubrirán tus sueños con un paño blanco Y te irás del mundo con un traje largo Y jamás, ya nunca, negra María, tendrás quince años Te lloraremos, negra María Negra María, cerrarte los ojos en carnaval Ay, qué triste fue tu destino, ángel de mota clave el moreno Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño Vas para el cielo, negra María Llora la madre, duerme la niña, negra, sangrarán para vos Las guitarras y los violines y las angustias del bandoneón Te lloraremos, negra María, negra María Cerrarte los ojos en carnaval